Hola a todos, os doy la bienvenida a esta charla del segundo evento de Anfitrionas, Hablemos de Tecnología. Es un placer estar aquí y, bueno, muchas gracias a nuestros patricionadores y a toda la organización de Women for Technical Talks por permitir que estemos tantas mujeres hoy aquí y que también en la pasada edición nos reuniéramos para hablar sobre tecnología, para visibilizar el talento femenino y para, bueno, demostrar que estamos muchas mujeres también metidas en esto y que, bueno, aportamos nuestro ganito de arena a la comunidad técnica. Me llamo Paula García Esteban, soy Product Strategy Manager en Verne Technology Group y os doy oficialmente la bienvenida a esta charla Sesgos, Ética, el compromiso de las personas en proyectos de inteligencia artificial. Bueno, antes de nada os pido perdón porque estoy un poco tocadita de la alergia, así que espero trabarme lo menos posible y que no se note mucho. Comenzamos con la definición de Sesgos. Vamos a ver qué son y dónde están estos Sesgos. ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, según la RAE, un Sesgo es un error sistemático en el que se puede incurrir cuando al hacer muestres o ensayos se seleccionan o favorecen unas respuestas frente a otras. Esto es la definición o precisamente la acepción de la Real Academia Española, pero la estadística. Bueno, al final esto traducido, ¿qué quiere decir? Pues que un Sesgo será cuando tenemos un volumen de datos y que precisamente por esos datos, esa muestra de datos que tenemos, pues estén favorecidos unas características y que esas características luego vayan a desencadenar una respuesta o una conclusión frente a otra. Pero ¿tenemos más tipos de Sesgos? O sea, aparte de los que encontramos en el mundo estadístico, ¿hay más Sesgos? Pues sí, por ejemplo, los Sesgos Cognitivos son inherentes a las personas, a nuestra interpretación del mundo y un Sesgo Cognitivo es precisamente una interpretación errónea sistemática de la información disponible que ejerce influencia en la manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones. Al final esta interpretación sistemática, digamos que es como un atajo rápido que nos hace tomar una decisión o hacer una interpretación que no es del todo justa, ¿vale? Que emite ese juicio o toma esa decisión, pero rápida sin tener toda esa información disponible o sin procesarla de manera del todo adecuada, ¿no? Bueno, si alguien está vinculado al mundillo del marketing, que sepa que si busca y le interesa este tema de los sesgos cognitivos, la verdad es que es súper interesante y, bueno, a mí personalmente me llama mucho la atención, así que ahí os lo dejo como idea para investigar un poquito. Pero volviendo a la sesión, ¿qué es la ética? ¿Dónde está? Bueno, según la RAE, aquí os he copiado dos de las acepciones que aparecen. Ético o ética es recto, conforme a la moral y también ético o ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Y salía ahí, esto está así, copiado y pegado, como os digo, o sea, ni trampa ni cartón. Pone ética profesional, ética cívica, ética deportiva. Yo os pregunto, bueno, aquí deja claro, ¿no? El dónde está, es en cualquier ámbito de la vida. ¿Está en la tecnología? Pues debería, ¿no? Al menos debería, si es que no está. Yo creo que sí que está, pero bueno, debería la ver más, si no, pues probablemente no estaríamos viendo tantas noticias sobre sesgos y demás. Y precisamente, pues aprovecho para aclararos el por qué estoy aquí, ¿vale? Típico momento síntrope del impostor. ¿Quién soy yo aquí para veniros a hablar de este tema? Que menudo berenjenal me he metido yo solita, ¿no? Pues bueno, precisamente por ahí quiero aprovechar este espacio para opinar, ¿vale? No he venido a hablar de normativa, no me considero experta en normativa, sí que me intereso porque creo que es necesario. Tampoco he venido a dar caña sobre noticias que han generado bastante polémica y lo dejo claro desde ya, pero lo repetiré porque no es para nada mi objetivo, sino más el invitar a pensar, a reflexionar, porque al fin y al cabo como consultores o personas que trabajamos en la tecnología, pues creo que tenemos mucho que aportar, que decir y que enseñar a la sociedad en general a que sepan que, bueno, puede haber tecnología justa y yo, sinceramente, yo lo creo, ¿vale? Entrando en sesgos y en cuestiones éticas que encontramos dentro de, bueno, de este mundo de la inteligencia artificial. A ver, como hemos visto, pues sí, hay sesgos en los datos. Entonces, lo primero que nos tendremos que plantear es datos de origen. ¿Tengo algún sesgo en ese histórico de datos? Pues será uno de los primeros aspectos que tendremos que tener en cuenta. Si, por ejemplo, en estas noticias tan mediáticas, o sea, última, pues bueno, de Google, ¿no?, en el que parece ser que se discriminaba a la mujer y demás. Bueno, miremos el histórico porque probablemente parte de culpa venga precisamente de la falta de presencia de determinadas mujeres en altos puestos de dirección, ¿no? O sea, eso al final va a afectar en lo que aprende el modelo porque va a ser de los datos en los que aprende. Entonces, vayamos a mirar antes de nada en esos datos de origen, ¿vale? ¿Dónde más encontramos sesgos? Pues en las personas. Pues las personas tenemos nuestro histórico también, nuestras creencias, nuestra educación, nuestra cultura, nuestros sesgos cognitivos, ¿vale? También los tenemos ahí. Entonces, pues, ¿pueden venir sesgos de la inteligencia artificial derivados de las personas? Sí, en mi opinión, sí puede ocurrir y también los debemos de tener en cuenta. Y por otro lado, si nos hacemos la pregunta de si la tecnología es neutral, pues también puede ser un tanto complicada esta respuesta porque, y bueno, yo os traslado aquí mi opinión. Al final depende un poco de lo que entendamos por tecnología, si entendemos la tecnología como un utensilio, como una herramienta, como cualquier herramienta que tengamos, al final en sí, pues sí que es neutral, ¿no? O sea, pero claro, ¿qué ocurre? Pues el cómo se usa va a ser clave, ¿vale? El cómo se programa esa inteligencia artificial, pues va a afectar, por supuesto, ¿no? En cuanto a sesgos de género, os pongo aquí simplemente, pues bueno, una noticia que me llamó mucho la atención, pero simplemente para destacar, pues que al igual que lo que estábamos comentando antes, al final, si existe sesgo en los datos, pues va a existir ese sesgo de género. Y si como personas, pues también hacemos que haya algún tipo de sesgo por nuestras creencias, pues también podría existir ese sesgo de género o ese género en los datos, etcétera, ¿vale? No quiero decidir demasiado sobre esto, pero sí que es algo que está ahí y que, bueno, me parece justo visibilizarlo simplemente, ¿vale? Pero lo que más me importa es, ¿dónde tenemos, o sea, cómo nos planteamos la ética en los datos? ¿En qué momento tenemos que empezar a pensar en la ética en un proyecto de analítica? ¿Desde dónde viene? Pues en realidad es algo que afecta a todas las fases del proceso, ¿no? Desde esa recolección de datos, porque hay que comunicar adecuadamente su uso, hay que dejar claro para qué se está recolectando determinados datos, pero también todo lo que tiene que ver con el gobierno del dato, dónde se guarda, cómo se protege. Eso más que ética, casi que roza lo normativo, ¿no? Sobre todo si son datos de carácter sensibles o datos que afecten a las personas, eso tiene que estar protegido, pero también el cómo se comparte, para qué se está compartiendo entre aplicaciones o no. En materia de visualización también podemos hablar mucho de ética en la elección del visual, en el contexto que se da a la hora de mostrar ese dato, contexto numérico o contexto en general de la situación que se esté analizando. La elección de visual, por ejemplo, si trabajamos con los ejes que estén bien puestos, bien definidos, para que a la hora de comparar variables, pues no generemos en la interpretación ese sesgo, ¿no? Y luego, por último, por supuesto, en la toma de decisiones, claro que existe el sesgo y nos tenemos que plantear la ética, ¿vale? Y ya, sobre todo, si son automatizadas, porque ahí es cuando, en caso de que haya algo que no tenga demasiado sentido, pues nos va a costar más identificarlas. Si es que eso está automatizado y no se ha hecho, pues bueno, todo lo procedimentado o teniendo a la ética presente en todas estas fases anteriores. Entonces, para mí es súper importante que transmitamos, como os digo, como consultores, como responsores un poco de lo que hacemos con los datos de los clientes, ¿no? Este mensaje de que, bueno, de que la inteligencia artificial no es magia, no es una caja negra, no es ciencia ficción, ¿vale? Son matemáticas, estadística, programación, lo que queráis, pero no es nada de esto que os digo aquí, de magia, caja negra, ciencia ficción, porque, sin embargo, da miedo. Y da miedo y sigue dando miedo y, en general, lo desconocido nos da miedo. Entonces, creo que tenemos que hacer una labor de concienciar, en casos de uso, en qué sucede dentro de esas cajas negras y hacerlo todo mucho más, pues bueno, para cualquier persona, para que todos sepan que, bueno, que la inteligencia artificial también puede ser confiable. Además, esa parte de no os da miedo, pues bueno, puede venir también de cierta herencia cultural o de estereotipos que vamos viendo. El primero que os pongo aquí es, bueno, he puesto aquí la oscuridad, ¿no? La parte más chunga o más fea de, ay, van a venir aquí los robots y me van a dominar. Os he puesto el ejemplo de Terminator y de la película Yo, Robot, ¿no? Pero si pienso en películas así de este estilo, pues yo que sé, me viene también a la mente Matrix como súper oscura con números y cosas ahí descifrables para cualquier mortal, digamos. Pues todo eso creo que no ayuda a que podamos tener un mensaje en la sociedad de que, bueno, la inteligencia artificial puede ser buena. Sí que es verdad que, bueno, ya hay películas, sobre todo para niños. En concreto, pues os he puesto aquí dos de Disney, mini punto para Disney, que siempre se suele llevar mucha caña en estos temas éticos, sobre todo por lo de las princesas Disney y todas estas cosas. Ya los niños, pues bueno, creo que van teniendo cada vez otra, o las nuevas generaciones, otra apreciación de que son los robots, de que ya no son tan malos, no vienen a combatir, sino, bueno, nos pueden aportar cosas, tienen sentimientos, bueno, no es que tengan sentimientos, pero muestran esa cara más empática y más bonita de los robots y creo que eso poco a poco puede ir también ayudando a que confiemos o tengamos menos miedo a estas tecnologías. Y, bueno, el segundo estereotipo sería el estereotipo de género que, bueno, está presente en cualquier asistente virtual, ¿vale? Típico ejemplo Alexa Siri, siempre hay mujeres con voces súper agradables. Y luego, aparte, pues bueno, típicas imágenes, ¿no?, que pones inteligencia artificial y siempre aparecen robots, que, bueno, toda la inteligencia artificial no son robots, machine learning no son robots, es, pues como digo, estadística, predicciones, pero parece que se nos lleva a pensar que son humanoides, que son, pues bueno, esa figura además, muchas veces en caso de, bueno, de este estereotipo de género casi ciertamente sexualizadas, ¿no? Y que eso también, pues bueno, creo que no hace demasiado bien a lo que es el mensaje de la inteligencia artificial y que nos puede aportar. Os pongo un ejemplo muy rápido que justo cuando estaba, bueno, pensando sobre esta charla me vino a la cabeza, que es esta serie que yo recuerdo ver los veranos cuando tenía, yo qué sé, 10-15 años, te estoy hablando de hace, bueno, 15-20 años más o menos, ¿vale? No hace tanto tiempo, en general, o sea, así en proporción, creo que no hace tanto tiempo y sin embargo yo veía esta serie que ya partiendo de la traducción que se hace al español, se llamaba Una chica explosiva, cuando el título original en inglés es Waste Science y trataba de, bueno, de dos chavales que eran informáticos, pues que estaban ahí en el garaje americano, ¿no? Típico y tenían una robot, una robot, qué ojito la robot, o sea, sale con su vestido con transparencias rojo súper ajustado y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser esto posible, no? Bueno, pues está ahí, ¿vale? En el cine tenemos, en el cine, series y en general tenemos muchos estereotipos y esto, pues de alguna manera también creo que puede afectar negativamente a que la percepción de la inteligencia artificial, pues no sea, bueno, precisamente buena. Entonces, ¿qué ocurre? Si juntamos los prejuicios con la falta de conocimiento sobre la mentoria y además estamos viendo que se están quitando puestos de trabajo, que se están automando decisiones a veces erróneas, pues bueno, es el cóctel perfecto para que haya cierto miedo en la sociedad y cierto yuyu, como me decían hace poco en un artículo que escribí sobre recomendadores de productos, ¿no? Como también otra anécdota, incluso de personas técnicas, ojo, ¿eh? Pero bueno, volviendo al tema, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esas ideas preconcebidas de lo que es la inteligencia artificial, de lo mala que es? Como os digo, son matemáticas, estadística, algoritmos, programación y creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante en trasladarla a la gente, a la gente de la calle, ¿vale? O sea, del día a día, que todo eso está hecho además por personas y que está interpretada por personas o al menos debería de ser así y es, vamos, es que me parece lo más justo del mundo que eso pues se sepa, ¿no? Y dicho esto, es la importancia de esa interpretación de las personas, aparte de que esté hecha por personas, pues es inevitable hablar de la interpretación de modelos de Machine Learning. Y al final, ¿qué es esta interpretación de modelos? Pues es atribuir significado y explicar el funcionamiento de los modelos, presentándolo de manera comprensible para los usuarios finales. Es decir, dejar ese concepto de caja negra totalmente y nos abstraemos del concepto de caja negra y nos esforzamos en explicarlo al usuario de negocio que no tiene por qué tener ni idea de estadística y matemáticas, bueno, si sabe algo mejor, ¿no? Pero que le podamos ayudar realmente a entender cómo están compuestos los datos de origen, por qué se están consiguiendo esos resultados, qué está pasando ahí en intermedias para obtener determinadas protecciones. Y también nos va a ayudar a identificar si hay un label o una categoría desbalanceada. Un label sería como la información en un sistema de Machine Learning supervisado, pues de dónde aprende, ¿no? Cuál es el resultado. Si hay un resultado que se repite de manera desbalanceada, pues lo tenemos que identificar, ¿no? Para que el sistema aprenda lo mejor posible y de la manera más justa posible. Y como os decía, el último punto, nos ayuda también a evitar esas cajas negras, evitarle esas cajas negras que van a ayudar a que el usuario interprete y además a generar confianza en qué está sucediendo con esos datos, ¿vale? Bueno, os he puesto aquí unas capturas de un webinar que hizo un compañero hace poquito, que os lo voy a dejar si queréis profundizar en el tema este de interpretación de un modelo totalmente gratuito, ¿vale? Y, bueno, al final lo que hace la interpretación es intentar comprender y explicar las decisiones tomadas por un modelo al realizar sus predicciones, buscando esa equidad, que las predicciones sean imparciales y no discriminatorias, la privacidad, que la información sensible en los datos quede protegida, la fiabilidad y la robustez y, por último, la confianza, ¿vale? Que podamos confiar en esas decisiones que se toman y porque están explicadas realmente y porque cualquier usuario o el usuario de negocio que decide, ¿vale? Pueda confiar en ellas. Hay distintas técnicas, como os digo, no me voy a meter ahora. Si queréis profundizar, pues os invito a que con este QR accedáis a la grabación, que es totalmente gratuita, ¿vale? Pero, bueno, vale, interpretamos el modelo, ¿qué ocurre? Si, bueno, si estamos haciendo alguna predicción más sencillita y tal, pero, pues bueno, no tenemos esa experiencia, no somos expertos en Machine Learning y nos cuesta tener recursos para poder interpretar ese origen de datos, ¿o qué ocurre? Bueno, pues ya Power BI también nos proporciona algunas herramientas, aparte del propio análisis del dataset de origen o del dataset con el que estamos entrenando el modelo, pues ya nos puede ayudar con este visual de Key Influencers a trastear con el dataset y ver qué ocurre, ver si hay algo que esté desbalanceado, ¿vale? Eso es algo que, bueno, entre las mujeres que estamos aquí, me consta que hay muchas mujeres que conocen muy bien Power BI, así que a ponerse las pilas con Power BI porque es posible ya sacar conclusiones, ¿vale? De cómo está compuesta esa base de datos para evitar sesgo. Pero, vale, hemos identificado el sesgo. ¿Y qué hacemos ahora si está desbalanceada? ¿Podemos compensarlo en el modelo? Pues la respuesta es sí. ¿Cómo? ¿Vale? ¿Qué hacemos? Pues podemos, uno, si hemos identificado que hay datos que están desbalanceados dentro de la muestra, pues vamos a buscar más datos de la muestra, ¿vale? ¿Existen esos datos en la realidad? Vamos a incorporarlos al modelo para intentar equilibrar. ¿No existen? ¿No podemos acceder a más datos? Bueno, pues utilicemos técnicas de oversampling o de downsampling, que al final viene a ser con métodos estadísticos. En el caso de oversampling, crear variables, crear más datos sintéticos, se llaman, que al final son datos parecidos, pues en base a unas ciertas reglas lógicas, ¿vale? Que lo que hacen es enriquecer aquella parte del dataset que estaría desbalanceado para equilibrarlo, ¿vale? Y tenemos también, o sea, ¿podemos tomar alguna otra decisión de negocio antes de ponerlo en producción o automatizar? Pues probablemente sí, ¿no? Si hemos identificado que eso tiene algún tipo de sesgo de género, por ejemplo, pues bueno, no tomemos la decisión automáticamente o forcemos al sistema a hacer también recomendaciones de mujeres para acceder a un puesto de trabajo determinado hasta equilibrar la cantidad de currículums que se revisan manualmente por ese responsable de recursos humanos, ¿no? Por decir un ejemplo. Bueno, entonces, bueno, ¿es algo de sentido común? Diría que sí o en gran parte sí. Así espero haberos trasladado estas ideas. Pero recuerda que al final las personas, estamos en el centro de la toma de la decisión, ¿vale? Si se automatiza o no. Al final siempre va a haber una persona que diga sí, lo pongo en producción, sí, automatizo o no. Entonces, interpretemos también muy bien estos modelos antes de ponernos a utilizarlos, ¿vale? Porque va a ser crítico para que esos resultados tengan sentido. Para cuidar los sesgos, pues vamos a pensar en esa ética desde el diseño, desde que plantemos el problema de negocio, vamos a pensar en qué sesgo nos podemos encontrar porque probablemente nos anticipemos a problemas o ya sepamos tratar esos datos para que las decisiones y las predicciones sean lo más justas posible. Y, pues bueno, hagamos un trabajo en concienciar a la sociedad de todo esto, de quitar esa oscuridad alrededor de la inteligencia artificial porque considero de verdad que es nuestra responsabilidad que está en nuestra mano como técnicos, como personas involucradas o cercanas a la tecnología y que debemos preocuparnos de que se entienda qué es lo que hay detrás de todo esto. De nuevo, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Ha sido un placer estar aquí de nuevo y, nada, podéis contactarme por LinkedIn o Twitter o cualquier red si queréis que comentemos de estos temas que la verdad es que me resultan muy interesantes. Y, bueno, muchas gracias por escucharme.